Ya llegó Ya llegó No tengas dudas El expreso ya está aquí Es el expreso de Cuba Vengo a brindar un concierto Como tú esperabas Vengo a dar el corazón Convencer a la gente Regalarte mi canción Con la ilusión de que te haga feliz Y cuando regreses a casa Te acuerdas de mí Ustedes Mi gente Que tienen un criterio De que es bueno Que es malo Espero que les guste lo que hago Pues yo no canto por trabajar Yo solo quiero que tú Te sientas feliz Ustedes Mi gente Que tienen un criterio De que es bueno Que es malo Espero que les guste lo que hacemos Porque nos vamos por trabajar Solo vamos por el abrazo De ustedes Y le traemos la salsa De Cuba De Cuba Ya llegó No tengas dudas Vaya El expreso ya está aquí Es el expreso de Cuba Mira Directamente ya está aquí Mostrándole a las personas La esencia de mi país Y los ritmos Y los ritmos que hay ahora Ya llegó No tengas dudas El expreso ya está aquí Es el expreso de Cuba Salsa Salsa, salsa, salsita Es lo que traigo ahora Pa' llenarte de emoción El corazón Y no te sientas sola Llegó 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 Mi mambo Arrollando Es el expreso de Cuba Es el expreso de Cuba Andá Es el expreso de Cuba Bueno, 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 bueno Yo te traigo Si te traigo la alegría Con bambolaya y con cuapería Si te traigo la alegría Como tú prefieres, como tú querías Si te traigo la alegría Porque yo vengo a cambiar tu melodía Si te traigo la alegría Escúchame Que no se dan doloría Si te traigo la alegría Vaya Vamos Si te traigo la alegría Pa' mí Si te traigo Escucha ahora Viro viene caminando Si te traigo la alegría ¿Qué dices? Viro viene caminando Si te traigo Dale Vamos, vamos, vamos Alegría, alegría, alegría Mano pa' arriba Cuba Mano pa' arriba del mundo Si te traigo Pa' aquí Si te traigo la alegría Música cubana, música cubana Como dices Si te traigo Hace algún tiempo señores Que esto se estaba esperando Hace algún tiempo señores Que esto ya Se estaba esperando Y ahora que estamos cerrado El Guiro me está llamando Y ahora que estoy cerrado El Guiro llama Povería 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 Que venga Que venga Que venga Y son verdad Que mi expresión Lo hizo un conto Que vino a la tierra a la hora Es mía Oye como digo así Es mía Escucha mi melodía Es mía Trae sabor y sentimiento Es mía Con fronza y poesía Es mía Seguro, seguro estoy Es mía Que no me criticaría Es mía 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 Y te traigo la alegría Yo lo traigo para ti Pa' que te sientas feliz Y te traigo Vi, 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 vi Venga feliz Y te traigo la alegría Vi, 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 vi Por el carril Y te traigo Por eso me voy Con sentimiento Para ti Si te traigo ¡Sigan buena!